El día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo donde estaremos viendo 14 mods bastante buenos, divertidos e interesantes. Como siempre en la descripción están los links directos a los mods, y antes de continuar me gustaría pedirles que si disfrutan de estos vídeos, lo indiquen con su like, así que sin más, empecemos de una vez. Como primer puesto tenemos un conjunto de mods que van especialmente con el apuntar y disparar de un arma. Pues con estos mods ahora cuando apunten verán que la cámara se hace hacia un costado. Exactamente como en el GTA V, lo cual está bien y a mi parecer me agrada mucho más. Asimismo con este mod tenemos balas marcadas en la pared, un retroceso del arma para darle más realismo, una dispersión de balas para que no vayan siempre al mismo punto, y que tiemble la cámara al disparar. La verdad con estos mods ya cambia bastante la experiencia de juego y la hace más compleja y divertida. Ah, por cierto, también incluye sonidos de arma, los dejo un momento para que los escuchen. Enseguida tenemos un mod que le da realismo a la conducción. Para ver lo que hace este mod deben estar en un vehículo yendo a una velocidad bastante alta. Ahora vean lo que sucede cuando impactamos con un muro. Como lo pueden observar, al chocar la llanta se sale del vehículo, siendo mucho más realista y complicando la conducción por haber perdido una llanta completa. Sinceramente me gustó este mod, pues a pesar de ser sencillo hace más realista el juego. Bien sabemos que en el San Andreas, cuando cambiamos ropa es lo peor del mundo, pues tenemos que esperar hasta que CJ salga, perdiendo mucho tiempo en solo ponerse la prenda. Bien, pues con este mod eso se acabó, ya que ahora al entrar al marcador CJ no se meterá al cuarto, sino que se quedará quieto en lo que le ponemos la ropa que nosotros queramos. La verdad este mod diría que lo tienen que instalar si o si, ya que les ahorra bastante tiempo para cambiar de ropa. Para el siguiente mod deberán venir a esta ubicación, ya que aquí podremos comprar un departamento de los del GTA V, y tenerlo en el San Andreas. Desde afuera se ve muy bien en cuanto a los detalles, pero bueno, solo caminen al marcador y compren la propiedad. Cuando entren podrán ver que es exactamente igual que las de GTA V, me impresionó mucho el nivel de detalle que tienen los objetos, casi parece que los hayan exportado desde el GTA Online. Otra cosa que me gustó es esta ventana, ya que podemos ver toda la ciudad. Está muy bien el mod, pues ahora tenemos un nuevo punto de guardado mucho más espacioso y bien detallado. Los efectos que tiene el GTA San Andreas, ya están un poco viejos y ya no son tan buenos como lo eran en su fecha de lanzamiento. Es por eso que con este mod le daremos un nuevo aire a los efectos en general. Primero vean el de las explosiones. No me pueden negar que se ve muy bien, y aparte con los nuevos sonidos le da un mejor toque. De igual forma, las partículas del fuego son diferentes. También hay nuevas partículas al chocar con un auto, al conducir sobre el césped, y la que más me sorprendió, que en la playa se formen olas. ¿Qué esperan y vayan a instalar este mod? En verdad es muy bueno. Si hay algo que hace más realista y gracioso a un juego, en definitiva son las ragdolls, es por eso que este mod nos agrega esas físicas, también hechas al hacer contacto con un peatón. No hay mucho más que comentar con este mod, pues por sí solo se explica. Así que pasemos al siguiente. En GTA San Andreas no podemos correr usando rifles de asalto ni francotiradores, lo cual es realmente algo sin sentido. Es por eso mismo que con este mod podremos por fin correr sin ningún impedimento mientras llevamos las armas ya mencionadas. Este es igual que otros mods anteriores, que a pesar de su sencillez, en verdad hacen un gran cambio en el juego y los debes tener instalados siempre. Como todos ustedes sabrán, al disparar con un rifle de francotirador nada interesante pasa. Hasta que se instalan este mod, y es que si al apuntar y disparar dejan presionar a la tecla Shift, verán como se pone todo en cámara lenta, y apreciamos como es el recorrido de la bala hasta llegar al objetivo. El mod es muy divertido y creo que se pueden pasar mucho tiempo apuntando desde lo lejos, viendo cada vez como es el recorrido de la bala. Si tienen la duda de que ocurre al disparar hacia el cielo, en algún punto el mod tiene un cierto límite de seguimiento, por lo que no podremos ver si en algún momento cae la bala o algo así XD. El siguiente mod es relativamente sencillo, pero a su vez le da algo más de vida y ambiente al juego. Pues ahora mismo estoy recorriendo esta parte y como lo pueden apreciar, en la noche no hay nada de luces, cuando debería haberlas ya que no se ve casi nada. Pero es por eso que este mod como lo dice en su página, te agrega un poco más de 300 postes de luz en todos los sitios donde se requiere. Y como lo pueden ver, ahora si con el mod cada ciertos metros, van apareciendo los postes de luz faltantes. Pasemos al siguiente mod. El siguiente mod es bastante útil si están jugando el modo historia, pues gracias a este mod podremos trasladarnos en taxi de manera muy sencilla. Para hacerlo deben estar cerca de un taxi y presionar la tecla tabulador como se nos menciona. Al hacerlo ahora deben abrir el mapa y colocar un marcador en el sitio al que quieran ir, y una vez fijada la ubicación solo resta presionar el clic izquierdo y el taxista comenzará su rumbo. Como ven arriba tenemos más opciones en lo que nos llevan, si presionan la tecla shift el taxi, ignorará las reglas de tránsito saltándose los semáforos y demás. Si presionan la tecla C, la cámara cambiará a una vista en primera persona. Y finalmente, si presionan la tecla Y, se saltarán el viaje y los dejará directamente en el sitio que marcaron. Igual que el anterior mod, este sirve mucho para jugar al modo historia, ya que gracias a él, podremos regenerar vida hasta un cierto punto, igual que en el GTA V. No tengo mucho más que decir de este mod, así que solo vean como cuando me hacen daño la vida, se me va regenerando hasta la mitad. Por cierto, este mod es configurable, por lo que ustedes pueden definir hasta donde les regenerará la vida, cuánto tardará en hacerlo y demás cosas. El siguiente mod es el complemento perfecto del anterior, ya que cuando tengamos menos del 15% de la salud, nuestro CJ hará una animación de estar cansado o dañado, lo cual le agrega un toque más realista y le da una mejor impresión al jugador. El penúltimo mod de la lista es bastante curioso, pues en un archivo configurable del mod, podremos cambiar el texto de Vaingoo, a lo que nosotros queramos. Sinceramente este mod no agrega algo novedoso al juego, pero no me dejarán mentir que es cuanto menos curioso. Pero en fin, ahora pasemos con el último mod. Tal vez lo hayan notado, o tal vez no, pero el último mod básicamente lo que hace es agregarnos unas sombras al juego. Es un mod bastante sencillo pero no por eso significa que sea malo, ya que agregar sombras es una muy buena forma de darle más vida, y acercarlo un poco más a un juego actual. Pero bueno, con esto hemos llegado al fin del video, en cuanto a la instalación de los mods es muy sencillo, solo descarguen los mods que quieran, y en la mayoría de los casos, en el mismo archivo del mod viene un documento de texto explicando los pasos a seguir. De igual forma, si tienen una duda, sugerencia o comentario, la pueden dejar abajo y con gusto, y lo más pronto posible la responderé. Ya para acabar los invito a unirse a mi servidor de Discord, ya somos más de 2500 personas, y estoy seguro que lo pasarán bien. En fin, nos vemos en un próximo video.